La BF400 La BF400 Vale, vale, pero elijan bien BF400 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 Pablos Max ha pillado otro Cállate, estúpido Esa es por terror play Que ya no caería el guasito en rastero Se ha pillado, voy a apostar por Max Y yo también voy a apostar por Max Y yo también voy a apostar por mi haces bien BF400 Pues el rey con todos los motos ¡No mames! ¿Qué? ¿Cuánto ha pillado? ¿Cuánto ha pillado? Me encanta mi ver este 400 Y tengo ruedales de repuesto Hijo de ese La BF400 Uuuu ¡Eeeeh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y con esto puedo pillar rebufo? ¡No mames! ¡No mames! ¡Me caigo! ¡No mames! ¿Por qué corréis? ¡Ahhh! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Me caigo! Voy a perder, se van a escapar